... Volvemos a comunicarnos con Leila Aydar desde la provincia de Tucumán, todavía de día. Contanos, Leila. ¿Qué tal, Juan? Y aquí estamos con la movilización detrás y bueno, con una persona que quizás mucho no le conozcan la cara porque él eligió el bajo perfil, pero él es David Catalán, el papá de Mika, la pareja de Marita en su momento cuando ella tristemente desapareció. ¿Cómo han sido todos estos años, David? Un calvario. La verdad que todos estos años un calvario de espera para volver a ver la Marita, para que mi hija pueda estar con su madre de vuelta y bueno, seguimos acá en la lucha y bueno, indignados también por el tema del fallo de los jueces que realmente es una vergüenza. Yo me siento con vergüenza de ser tucumano. David, ¿cómo es tu relación con Mika, con Susana? Y nuestra relación es buena. O sea, con Mika salimos, todos. Mika está con Susana, pero constantemente estamos en comunicación directa, salimos, nos vamos a visitarles, salimos a cenar. Susana dijo por ahí en alguna entrevista que vos sabías cómo ella la había criado a Marita y que por eso elegiste que la criara Susana, que estuviera con ella, que no había sido ningún otro problema. No, no, la verdad que no fue ningún otro problema. O sea, aparte, era una época que estaba muy jodida, yo estaba sin laburo. En mi casa también estaba un poco con una situación económica medio jodida. Y bueno, y aparte, también opté en dejarla con ella porque era su única hija y veía que iba a encontrar fuerza con Mikaela. Y las encontró, porque hace 10 años que está peleando y ayer realmente nos dio un ejemplo a todos, ¿no? Con la fortaleza que tiene. Por Dios. Más fuerza todavía. ¿Qué esperás? ¿Yo qué espero? Primero y principal, que aparezca Marita. Para la felicidad de mi hija, para mi felicidad, la felicidad de Susana, para la felicidad de todos. En sí de todos, porque ya es un caso de todos. Se hizo carne de todo esto. Eso es lo que espero. Y que la justicia se ponga a las bolas. Gracias. David Catalán, el padre de Mika. Bueno, una persona que queríamos conocer, queríamos saber quién era, cómo vivía esta situación, cómo había estado viviendo estos 10 años. Nosotros seguimos acá. Como ustedes quieran, volvemos. Muy bien, Leila. Gracias. Hasta luego.